buenas bienvenidos al canal hoy vamos a ver una figura de vegeta si otra vez enviciado a dragon ball últimamente y no sé si os acordáis que lo hace mucho además lo puse en la comunidad de youtube que se pasaría por el canal bien pues ya me ha llegado la verdad es que ha sido súper rápido espero poder subir este vídeo también rápido vemos la intro y la abrimos bueno lo primero pues como no es de estriparla la vamos a ver a la vez que nervios espero que no sea un mojón tiene un paquetito y si por aquí vemos una bola de dragón viene en tres partes la bolsa tiene una bolsita vamos a sacar las patas la verdad es que es bastante más grande de lo que pensaba y también es bueno aquí tenemos las piernas estos pies son un poquito más comedidos que la de la escala 1 4 que no la tengo aquí porque la están repintando aquí tenemos la parte superior de aquí no sé si es son unos pequeños piquitos en el pelo pero bueno no hay mucho problema por eso sí que es verdad que le han hecho un cuello que flipas y tenemos diferentes tonos en el cuello y en la cara pero vaya eso se puede solucionar fácilmente no sé si está pegada si la podría despegar y corregir un poco en el tamaño ese del cuello no sé si sería fácil lo que aquí los dedos han venido con un poco de pelusa una rebaba mejor dicho está un poquito negra tampoco tiene mucha importancia esto se arregla con una dremel porque la idea es esa la he cogido la he pillado en oferta está por unos 14 euros pues para meter ella un poco de mano quería mirar si darle un poquito de color cambiarle sí que tenemos aquí tonalidades respecto a la armadura pensaba que era una pintura más plana también en el en el tema de de la malla esta azul pero bueno quería darle un toque yo a ver qué tal queda lo peor que puede pasar que he hecho una de fesio pues nada por 14 euros pues será un buen modelo esto tiene que entrar más vale ahora los ojos también son un poco pequeños la cara el acabado es como más mate es un poquito rugoso lo otro es como más aquí más plasticoso bueno esto esto yo creo que lo intenta arreglar seguro los ojos tienen ahí un puntillo que si íbamos como este es un poco mío pero los veces ya te digo y creo que la figura original mira la bola o sea tiene la mirada girada aquí tenemos el soporte de qué pies este este y el doy la bola mirad cómo brilla la bola es una pasada es muy bonita la cosa es que asiente bien se va un poquito para un lado pero vaya esto también tiene fácil solución porque este tipo de plástico resina se calienta un poquito y se le da un poquito de forma aquí al dedo que la haga echarse un poquito para acá para adentro y ya no habría problema ahora la vemos más de cerca el doy la bola Gracias por ver el video. La verdad es que esta no está tan bien rematada como las dos figuras anteriores que hemos visto, la de Goku y la de Vegeta en 1.4. Me gustaba mucho esta pose con la bola en la mano, incluso de las otras tres que hay, que por aquí os dejo la foto, con el traje oscuro pues también me gustaba. De hecho hay una con el traje oscuro, creo que es la que tiene el orificio en el abdomen, que parece que ese cuello es un poquito más corto. Y la idea pensé, bueno, le saco la cabeza e intento acoplársela un poquito más baja. Ya veremos si resulta o no. Como decía, pues bueno, va a ser un modelo para hacer experimentos. De todas maneras, pues bueno, queda bastante resultona. Y nada, hasta aquí el video. Si os ha gustado darle like, suscribíos al canal para más contenido y nos vemos en el próximo video con las orejas. Espero en un futuro video poder enseñaros los cambios. Ya veremos. ¡Se murió!